Cuando un programa es descargado en el dispositivo para ejecución o despliegue, un archivo SAP es lo que se descarga. El archivo SAP es el resultado que genera Visual Studio. Veamos aquí, por ejemplo, voy a darle a abrir. En el explorador podemos nosotros aquí navegar por la carpeta Bing, la carpeta Release, y aquí podemos ver el archivo SAP generado por Visual Studio. El archivo SAP reúne todos los elementos de una aplicación. El archivo SAP ofrece un formato común para todas las aplicaciones y juegos Windows Phone. Proporciona una instalación declarativa basada en manifiesto, integrada en el modelo de seguridad del teléfono, ligada a nuestra identidad de desarrollador y firmado por una empresa para la implementación empresarial. El archivo SAP es realmente un archivo SIP. Nosotros aquí podríamos renombrarlo. Tenemos nuestro archivo SIP. Y podemos examinar su contenido con el mismo explorador Windows. Este archivo SIP contiene archivos de manifiesto que describen el contenido y la aplicación. Tenemos aquí este archivo que describe cada uno de los assemblies que forman parte de la solución. En este caso, mi aplicación únicamente tiene un solo assembly. Y tenemos este otro que hemos estado trabajando, que es el que modificamos, donde damos de alta las capacidades y algunas otras opciones, como la asociación de archivos y protocolos. Recordemos entonces que el archivo de manifiesto puede editarse desde la interfaz gráfica de Visual Studio. Esto es, nosotros aquí podemos dar doble clic y aquí podemos editar nuestro archivo de manifiesto. Aunque también hay opciones, como por ejemplo la asociación de archivos y protocolos, que se deben hacer editando directamente el código XML. Y esto lo hacemos aquí a través de OpenWid. Y le decimos que abra el editor de texto XML. Entonces son las formas de modificar el manifiesto de la aplicación. En el manifiesto podemos editar el nombre de la aplicación. Aquí, por ejemplo, en esta sección, podemos editar el nombre de la aplicación, su descripción. También es posible iniciar la página inicial de la aplicación, que normalmente es MainPage, XML. Podemos aquí indicar alguna otra. También debemos asegurarnos de que la aplicación tenga un icono llamativo. Prácticamente, nuestra aplicación, para que pueda despertar también el interés de los usuarios, pues hay que ponerle algún icono llamativo. Un icono que se necesita de 300 x 300 píxeles para la aplicación y que será utilizado en la tienda. La mayoría de las veces nuestras aplicaciones soportarán todas las resoluciones, como por ejemplo de manera predeterminada. Aquí tengo indicado que acepta mi aplicación todas las resoluciones. Pero si nuestra aplicación solo funcionara en los teléfonos con resoluciones de pantalla específicos, podemos aquí quitarle la selección. Por ejemplo, esta o esta. La que a nosotros nos interese dar soporte. Es importante comentar que si nosotros seleccionamos aquí todas estas resoluciones, debemos proporcionar una captura de pantalla para cada una de las resoluciones que seleccionamos. Al menos una captura de pantalla. En las opciones de Mosaico es donde seleccionamos la plantilla Mosaico para el mosaico principal de la aplicación. Aquí tenemos las distintas opciones. Template Flip, Template Cycle, Template Iconic. Seleccionando cada una de estas opciones, nosotros tenemos que suministrar las respectivas imágenes. Si deseamos dar soporte para mosaicos largos, entonces se habilita esta otra opción donde indicamos precisamente cuál es la imagen para el mosaico largo. Dejamos esa opción sin checar para admitir solo los tamaños. Pequeño y mediano. Entonces únicamente sería esto. El título del mosaico siempre aparece en blanco. Así que debemos asegurar de que el diseño del mosaico no oculte ese texto. Esto es decir, si tenemos el fondo del mosaico blanco y el texto es blanco, pues no se va a ver el título del mosaico. También en el manifiesto nosotros tenemos la forma de indicar las capacidades. Aquí podemos seleccionar cada una de las capacidades que nuestra aplicación necesita. Recordemos, si utilizamos alguna capacidad y no se la indicamos en tiempo de ejecución, nos va a generar una excepción. También podemos indicar los requerimientos de hardware. Sí, o sea, de qué tipo de hardware es lo que necesita nuestra aplicación. Prácticamente aquí en el manifiesto es donde nosotros configuramos la aplicación. Aquí debemos entonces, el de los puntos más importantes, bueno, seleccionar los requerimientos específicos de hardware, la capacidad que nosotros vamos a utilizar en la aplicación, y también los datos de la aplicación. Todo esto antes de subir nuestra aplicación a la tienda de Windows.